¿Qué tal amigos de Prensa Libre Guatevisión? Soy Fernando López y en esta oportunidad vamos a conocer los sueños y aspiraciones del atleta guatemalteca María Camposano, quien recientemente mejoró su propio récord nacional en los 100 metros con vallas. La atleta reside en Miami, Florida, Estados Unidos y mantiene la ilusión de competir y representar a Guatemala en unos cocos olímpicos. Bienvenida María. Sí, me llamo María Camposano, vivo en Miami, en la Florida, hago 100 metros con vallas, salto alto y también velocidad, corro los 100 y 200 metros. Gracias. Cuéntanos si desde cuándo resides en Estados Unidos y también cómo llegaste a practicar el atletismo. Yo he ido en los Estados Unidos toda mi vida, yo nací aquí, empecé el atletismo a los 14 años, empecé el atletismo porque la entrenadora del colegio me pidió que lo hiciera, y lo empecé a hacer y me encantó. Tu formación como atleta, pues es el atleta especializada en vallas, ¿cómo has encontrado en esta parte de, en esta disciplina del atletismo ese sueño de brillar por el país y sobre todo, pues, conseguir tus metas personales? Cuando empecé a correr y cuando empecé a mejorar, mis papás me dijeron que sería buena idea correr por Guate y representar a Guate, y a mí me encantó la idea y desde ahí averiguamos cómo era y empecé a representar a Guatemala y ahora es algo que hago y me encanta. ¿Y de niña qué otros deportes practicaste y cómo fue que llegaste a esta, a encontrar este deporte? Pues es un deporte muy noble, el atletismo sabemos y pues hay muchos sueños me imagino en esa agenda de tu vida. Sí, yo era bailarina, empecé a bailar a los dos años y no empecé a hacer atletismo hasta los 14, lo empecé a hacer porque mi entrenadora me dijo que como era bailarina me iba a ir bien en las vallas, entonces lo empecé a hacer, me encantó. La verdad es que tengo muchas metas, quiero salir adelante lo más posible, quiero mejorar lo más posible y espero que me vaya bien en esta temporada y en lo siguiente también. Hablemos respecto a los récords nacionales que has conseguido, actualmente ¿cuáles tienes y pues cuáles son tus aspiraciones en este tema de marcas nacionales y marcas personales? Tengo la marca de U18 de 100 con vallas, lo hice el año pasado en los centroamericanos, también tengo el U20 y la marca mayor de 100 con vallas y espero mejorarlas y hacer lo mejor posible. Para que la gente conozca cómo es un día de entrenamiento de María en Estados Unidos o más bien una semana de trabajo y bajo qué condiciones te entrenas allá en Miami, tienes algún club, perteneces a alguna institución que nos des ese tipo de detalles. Pues yo tengo dos entrenadores fuera del colegio, yo compito para el colegio pero entreno fuera del colegio, entreno casi todos los días, entreno dos veces al día corriendo, dependiendo del día o que tengo esa semana, hago vallas o velocidad o salto de altura y también a veces voy al gimnasio una hora después de mi entrenamiento y depende de la semana pero es intenso y sí, casi todos los días de entrenamiento. ¿En qué eventos has representado a Guatemala en los últimos años que nos puedas compartir y cuál ha sido tu mejor resultado en estos eventos que has prestado por nuestro país? Yo hice los centroamericanos el año pasado en junio y hice los 100 metros con vallas y salto de altura y ahí fue cuando hice la marca de U18 y después también representé a Guatemala en NACAC en Costa Rica y ahí también me fue bien hice la marca en los centroamericanos entonces ahí me fue mejor y después este año también no ha representado a Guatemala más pero espero hacerlo pronto. ¿Y cuáles son tus sueños y aspiraciones en el atletismo como representante de Guatemala? ¿A dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde te has trazado ese reto para abrir por el atletismo y sobre todo por nuestro país? Espero ojalá este año no pero espero poder ir a las Olimpiadas eventualmente tal vez en el 2028 solo espero salir adelante lo más posible y poder representar a Guate mucho más. ¿Cuál ha sido el apoyo el contacto que has tenido con las autoridades del Comité Olímpico y de Federación de Atletismo te han respaldado se han comunicado con ustedes que nos cuentes esa parte. Sí la Federación de Atletismo de Guate se comunica con mis papás y le dan toda la información necesaria para que nosotros nos estemos informados de todo lo necesario. Y ya para terminar pues que enviarle un mensaje a la gente que siempre está pendiente de los atletas guatemaltecos no solo aquí en el país sino también fuera de nuestras fronteras porque cada vez son más los guatemaltecos que viven en otros países y buscan desde su rincón representar a Guatemala. Sí, muchas gracias por el apoyo y me encanta representar a Guate. Gracias. Bueno, gracias a ti y esperamos que lo que resta del año pues sea lleno de éxitos y que tengas pues no sé cuántas competencias has planificado pero que sean llenas de muchos buenos tiempos y buenas marcas para ti y para Guatemala. Muchas gracias.